...el azul va a seguir tan intenso entonces como es ahora. Y dada la estructura económica de estos proyectos, nos explicaron que esto nunca iba a cambiar, nunca iba a crecer, porque tenía una superficie grande para estacionamiento. Y dicen, las ganancias que son muy limitadas, nunca va a justificar un garage. Pero en eso de 1985, cuando ya estaba con... En esa época yo estaba con Groen en Los Ángeles. En 1985, cuando ya estaba en mi estudio, nos pidieron que ampliáramos. Que construyeron un garage y querían construirlo en dos etapas. Y fue muy difícil conceptualmente pensar en agregarle algo a esta forma que fue diseñada como si fuera una especie de acorazado para ser completa en sí misma. Tuve que repensarlo al problema. Realmente hay un cuento de Borges, que es Olivier Menard, autor de Don Quijote, donde habla como el señor Menard. Lo reescribe a Don Quijote con ideas modernas, pero con exactamente las mismas palabras. No lo copia, sino muy lentamente lo reescribe. Y el pobre señor en toda la vida solo pudo escribir un par de capítulos. Y este proceso fue lo que usamos aquí. Lo tuve que rediseñar en mi mente al edificio que lo llaman la ballena azul para que deje de ser un elemento aislado solo y se convierta en una pieza de composición con otros elementos. Hicimos como diez diferentes ideas de cómo se podía combinar todo esto. Que fue, para mí, fue muy difícil intelectualmente. Y eso fue con lo que terminaba. La entrada principal solía estar de este lado, en la calle Melrose. Y con esto, la entrada principal se hizo aquí, desde la avenida San Vicente, creando una especie de espacio público. Este espacio público se construyó. Y lo interesante es que, porque ese espacio público está ahí, esta era una zona del condado de Los Ángeles, muy sin forma, sin representación. Esto creyó, creó una identidad cívica. Y la gente de allí se reunieron y crearon la ciudad de West Hollywood. Gracias a este edificio. Así que ahora este le da la ciudad de West Hollywood y no simplemente un pedazo abandonado del condado de Los Ángeles. Está dentro de la ciudad de Los Ángeles, rodeada por todas partes, y es muy pequeña, pero tiene su propia densidad. Y la gente de West Hollywood son muy orgullosos de tenerla. Hicimos el edificio verde, que fue la segunda parte diseñada, construida en 1987. Y ahora nos pidieron hace un tiempo que diseñemos el último edificio rojo. Como pasan esas cosas en estos años, las funciones han cambiado. El negocio de lugares de representación ya no es negocio y casi no hay. El número de casas que vende muebles para oficinas se han reducido enormemente. Así que el edificio verde se transformó primero en edificio de oficinas, y el nuevo... Oficinas todas para gente que está en diseño. Y el nuevo edificio, que va a ser el rojo... Esta es una vista aérea. El nuevo edificio, que va a ser el rojo, va a ser también de oficina para gente de diseño. Y como ven, hay un garage, que se construyó hace tiempo, pero nos hacían falta nuevos coches en esta zona. Así que hay como ocho pisos de coches en la parte baja de esa forma. Y esa forma está dada por el terreno ya mismo, y para mantener la plaza. Y el edificio rojo está casi terminado. Fue muy difícil conseguir el vidrio rojo. El vidrio rojo, porque el rojo de vidrio se lo obtiene con cadmio, y el cadmio es muy venenoso. Así que por como veinte años no existía vidrio rojo. Lo podríamos haber hecho originalmente, porque nadie sabía que esto era venenoso. Y lo podemos hacer ahora, porque se han desarrollado nuevas técnicas para que nadie lo toque al cadmio. Y el cambio, dicen, se embalsama rápidamente. Y el rojo es fantástico, más intenso que lo que parece en la foto. Y pronto va a quedar así. Lo que es interesante para mí, es que desde el principio al fin de este trabajo, van a ser cuarenta y un años. Así que eso es muy especial de la arquitectura, que un proyecto dure cuarenta, cuarenta y un años. Significa que todos tenemos que seguir vivos un buen rato, así que no. Porque si no, no hay proyecto, lo cual es imposible. Así que es una especie de ayuda a la longevidad. Así que esperamos celebrar que este edificio, me imagino, va a abrir en algún momento, marzo, abril del año que viene. Y me dicen que aún con la recesión, está ya muchísima gente interesada en estar ahí. Creo que YouTube va a tener sus oficinas ahí. Así que, y toda gente que está o en diseño, o en cosas muy avanzadas. Creo que esto es lo último que tengo para mostrarles. Así que les agradezco enormemente que me hayan invitado de nuevo a la final. Gracias. Gracias. Gracias.